Hostia... Pues vaya, vaya tela. Si, no, me estoy alucinando con los precios, vamos, pero bueno. A ver... Al final, claro, cada uno en su negocio hace y se hace lo que quiere, ¿no? Si, claro, si supiese más o menos cuánto cuesta y qué dificultad tiene cada cromo, pues sí que podría hacerlo así, ¿sabes? Pero claro, son... ¿Sabes lo que pasa? Yo, a ver, yo... Antiguamente, porque ya no ahora, no sé por qué, pero antiguamente como que te encontrabas cromo en plan... Mágicamente, no sé si me entiendes, en plan, no sé. Es decir, tú, hostia, te ponías muy ciego de vida y al final acababas con cromo. Y yo, claro, empecé ahí con la curiosidad y digo, hostia, empecé a coleccionarlo y claro, al final me piqué. Lo que pasa es que ahora, ahora no sé por qué, pero ahora la projechera nos deja en cromo. Así que... Bueno, y casi nada, ¿no? No, sí, sí, ya lo sé, pero yo que no sé. No sé dónde lo he encontrado, así que muchas veces ni me acordaba lo que había hecho. Dios sabrá lo que... lo que saqué en cromo eso. Pero bueno, ya fue lo que digo, me piqué y ya está. ¿Y el álbum cuánto vale, el nuevo, en plan, un álbum nuevo? Un álbum nuevo cuesta... te digo... Que he querido hacer la coleccion a la parienta. Pues tengo muchos repes. Vale. Ya. Y ya con la coleccion. Sale a 1.100. Vale, vale. Ha estado barato. Sí, el álbum también me costó por ahí. Más bueno. No exactamente, pero me costó así. Te habrá costado 1.250, que es el 20%. Por ahí, no sé. No exactamente, pero sí era barato. El álbum era barato. Más o menos. Sí. Sí. O sea... Al final... Es como... Cómo está gestionado esto. Sí, no. No, yo me alegro que gente como tú lo... Lo abra porque sé que él... No sé. Me da pinta de que lo vaya a hacer. Entonces con eso... Claro. O sea, al final... Lo que... Lo que tiene aquí es... Yo... No soy de gastar. Yo tengo mi coche desde el primer día, que es el coche de 4 puertas más barato. Y aparte... Y aparte... ¿No será el de acá? Eh... Pues... Creo que sí. Si es que tengo eso. Claro. Yo ese lo conseguí el primer día currando de... De limpiador. Pero vale 30, ¿no? 30 y... 30 y poco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo me lo compré el primer día... A medias con un corredor. Hagamos 15, 15, 2, 2, 1, 15... No, bueno... 16 y pico pagamos y ya está. Sí. Y no lo pillamos así. Claro, sí, sí. Al final es eso. Pues... Desde el primer día llevo con ese coche. Ya... Ya tengo más o menos todo lo que quería. Y... Lo único que me pre... Me tengo... Preocupar es pagar... A final de mes el Trauma Team y el piso. Ya está. Sí. Vale. Sí. Así que... Es en plan... ¿Para qué quiero tanto, sabes? Sí, en verdad. Ya hay 200 coches y había solo utilizado. Y hay 200 coches. Claro. Literalmente. Si es como... No, pero es que este... Me hace brilli, brilli. ¿Para qué quieres tanto brilli y frilli? Si luego al final lo único que... Vamos a llegar al mismo sitio... En el mismo tiempo prácticamente. Porque yo pensé todos los atajos... Ya está. Claro. Bueno, sí. Ya más que él, sabes tú que tener un coche a toda hostia... Lo más seguro que te accidentes 70 veces. Y también te hace eso. Sí. Y... Y por cierto, el coche este que tenemos... Lento tampoco, eh. Que pilla 200 y pico. Pilla 240. Claro. Por eso te digo que no es que precisamente... No va... No hay que empujarle. Que coge velocidad bastante. Claro. Si desde... Desde el pulsa... Al megawilding... Un minuto y poco. Si, si, si. Oje de buena velocidad. No, o sea... Porque encima... Eh... Gira súper bien. Y frena súper bien. Si, 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 si. Muy, muy... Muy estable. Que... El... Sam... Tiene el Audi? Y... Y... Y gira... De aquella manera. Si. Gira un poco especial. Es verdad que el Audi... Yo te digo porque lo tiene mi parienta y gira un poco especial. O sea... Lo... Lo tiene... Al máximo y... Llego un momento en el que estuvo a punto de decirle... Bájale al motor. Que un día te vas a tener un accidente. Y lo vas a guardar todos. Es verdad que sí. Es verdad que sí. Es verdad que sí. Pero es que es lo que te digo. Al final si... Sobre todo los mecánicos... Es muy difícil que tengamos el coche... Si... A tope. Si no está a tope. Es como que... Lo ve... Ve... Estás todos los días trabajando con coche y al final dices... Que lo tengo que subir a tope. Carri... No... Me lo vas a decir a mí. Por eso te digo. Que son cosas que dices tú. Es que... No puedo... Aunque me estrelles. Me da igual. Lo subo a tope. Cada vez que... Que Kira tenía cualquier coche. Era como... Deja de toquetearlo. A ver que tiene eso. Jajaja. Hostia ya, eh. Ipa. ¿Verdad? Así es como descubrí el... El... El coche huevo. ¿Pu... ¿Qué coche? Es un coche que parece un huevo. Es que no me sé el nombre. Hostia, que parece un huevo. Vamos a ser una vida. Si, es... Es pequeñito. Dos plazas. Eh... Es... Hiper... Hiper modificable. Hostia, ¿no será el... Este que es súper feo? Eh... Visiblemente. Es... Es como... Pegar un padre, sí. ¿Que le puedes poner... Altavoz en el techo? Dices. No, a este no le puedes poner altavoces. Ah, hostia. Pues... Se decía ese. Que le voy a poner altavoces. Ese... Ese... Ese se cual dices. Pero no es ese, no es ese. Es otro. Ah, vale, vale. No lo digo porque ese es chiquitico también. Y, hostia, ese... Hay... Hay dos pequeños. Creo que... Sí, sí. No me la quiero jugar. No sé si es el... ¿Cuánto? ¿Puede ser? No sé. Yo te digo tampoco... No soy muy amante de los coches. Yo soy más de los deportivos. Yo... 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 Y yo de motos. Pero están muy caras. Buah, de motos. Yo es que de motos, te juro, no me compro una porque sé que la mato. Lo tengo que usar. Mira, yo... Yo no me he comprado una porque la policía persigue a las motos. ¿Por qué? Y no... ¿Y eso? Porque hay mucha gente que se conoce que va a ir con motos. Ah, sí. Bueno, sí. Y entonces, motos que ven... Claro. Motos que ven... Motos que persiguen. Ya, ya, ya. A menos que te... Yo me quería comprar... Me quería comprar el Quad. El Quad me molaba. Lo que pasa es que es de uno solo. Si fuera de dos, me lo pillaba. Pero es que ya es de uno... Claro. Ahí está el tema. Te quita la gracia. Yo creo que es un movie de Quad. Sí. Hombre, yo... Una de motocross. Sí que me la pillaba para ir para el monte. Pero yo es que sigue la moto... Me voy a matar. Soy el típico que... No, no, sí. Conduce muy mal. Bueno, pero... ¿Qué? Pa' algo pago el Platino. Pa' algo pago el Platino. O sea, pero si te mata... Bueno, a ver... Un golpe fuerte. Matarme, ¿no? Por favor. Claro. Es que es el miedo. Yo tengo miedo siempre a matarme. Porque claro. Entonces por eso no... Ah, es que puedo coger motos perfectamente. Pero creo que te digo que no... No me compré ninguna. Porque al final acabaría... Acabaríamos el voto. Y más... Una Croc. Que te hice una Croc. Madre mía. Venía por toda la montaña. Cuidado. Es lo que tiene. Es lo que tiene al final. No sé si. Bueno, bueno. El buggy. El buggy también me mola. Uy, he visto un buggy... Ahora lo voy a pillar. Pero... No sé qué tan puto tanto dinero. Sí. Claro. A ver... Yo... Yo he llegado a tener pasta, pero... Al final... Siempre que he ido al... Al concesionario... Luego miraba precios y decía... Si es que al final voy a pillar el coche de siempre. Ya es. He visto un escapotable... Me pillaba también. Pero es que solo hay uno. Y... Estéticamente no me gusta para nada. Entonces claro... Un poco es... Pero es un escapotable que me gusta ya. Habría que pillar a alguien... Que ya lo tuviera... Para ver como es... Modificable. No, sí. Vi lo tiene. No sé si conoce a Vi. Eh, sí. Por... Pues él lo tiene. Pero... No se le puede hacer mucho. ¿No? Y estéticamente es feo. Ah... Claro. Es que... Es que como hay coches que... Si que tienen un montón de personalización... Y para lo mejor es esto. Claro, sí, sí. Hostia. Seguro que... Te tira mejor 3 horas, eh. Y va a morir de entera. Con la mierda de... 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 Vale, entonces sería esto. Perfecto. Uy, qué redondito sale. Qué de puta madre. 1800. Te lo he puesto fácil. Vale, ¿a quién cobro? A mí, a mí. Vale, ¿qué... tu este termina en...? 41. Vale. Ahí lo llevas. Vale. Y aquí tienes. Aquí tienes esto. Aquí tienes esto. Y aquí tienes esto. Perfecto. Bueno, pues ya te digo, ya nos veremos más a menudo. Si va a estar por aquí... Sí, estaré por aquí y de todos modos, por si acaso no estuviese aquí abierto, antes que comprar, aseguraros que no esté despierto. Para que a lo mejor, yo qué sé, he tenido que dar una vuelta en el lugar. Sí, entiendo. A un mecánico, por ejemplo. A un mecánico mismo, hablando con esto, claro. Y yo sé que el trabajo, al final, un poco va a estar todo el día aquí. Básicamente. Y a mí no me cuesta nada que me llaméis o me mandéis un mensaje o en la propia... Sí, sí. Esto lo tengo que trabajar porque no sé si... ¿La aplicación dice? Vale, no sale ahí. Tengo que ver... a ver si me hacen el favor para que me puedan hacer pedidos, porque me molaría mucho. Pero obviamente que están de servicio, creo. Sí, no, no. O sea, eso es obvio. Pero imagínate, ¿vale? Que... yo qué sé. No vas a estar... te despiertas pronto y necesitas una compra porque por la noche tengas... Pongo el ejemplo. Un evento de aquí y tal, ¿no? Hacen una fiesta en algún sitio y quieres ir con comida bien y no sabes si voy a estar cuando tú vas a estar. Claro, claro. Poder hacer un pedido, aunque... y bueno, ya tengo trabajadores, ¿sabes lo que te quiero decir? Simplemente o estoy yo o están ellos. No, porque tienes trabajadores... hostias, pues de lujo. Pensaba que estabas de momento solo. En principio estaba solo, pero me ha venido alguien que estaba trabajando de limpiador y justamente ha dicho, Oye, ¿no sabrás algún comercio que estén buscando empleados y yo en plan... No tiene. Todavía no. Sobre eso. Y el chaval tiene... tiene novia y me dice, oye, ¿buscas más gente? Claro, claro. Hostia, pues mira. Y digo, hombre, pues en principio tener tres sería el mínimo para que alguno esté con las entregas de comidas a los locales. Claro, claro. Y mínimo uno esté en tienda por cojones. Pues sí, pues mira, ha tenido suerte, en verdad, porque sabes tú que... Que es verdad que algunos trabajos te están buscando de la gente, pues mira. Ahí le has pillado la suerte. Claro, porque yo sabía que el After concretamente estaba buscando peña. No, pero el After yo creo que ya tiene gente, ¿no? Ha metido ya a tres, creo. Sí. Bueno, de hecho, a cuatro, creo, porque... ¿Cuatro ya? Hostia. Creo que sí, porque... Leo estaba por hacer una entrevista a una chavala. Hostia, pues cuadro, fíjate. No, pero entonces ahora se habrá quedado el hielo vacío. Pues claro. Porque Anthony se vino el hielo para el After. Por eso te digo, que tiene que estar todo el hielo ahora sin gente. Joder, pobre hielo. Ahora también te digo la localización, las barlas... La acompaño, la acompaño. Al final... Al final... A mí... Me gusta mucho el toro mecánico, pero... Es lo único. Claro, al final... La distancia... Claro. No hace que no pueda ir tan fácil. Si... Si yo por lo que he ido al hielo muchas veces es cuando... Probaba coches y entonces aprovechaba la carretera. Ah, claro. Claro, claro. También también. Yo también. Lo menos. Que yo dije, un día de esto voy a terminar una persecución con la policía sin querer. Ya verás. Seguramente. Ya viene a... Pero cuando lleguen, yo ya no estaré. Ahí, ahí. Claro, claro. No, hombre. Según tomé el coche que llegue, claro. Si es un cochazo... El último con el que hice eso fue con el Audi. Eh, hostia. El Audi es que tira, eh. El Audi parece que no, pero... El Audi tira demasiado. Si, 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 si. El Audi no es... Gira es que no gira, pero tira, tira. Bueno, girar, derrapa. Estoy... Buah, es verdad. Estoy buscando un coche para derrapes. Hostia, pues creo que mi taller es que no vendían uno. Eh... No puedo decir 100%, pero venía uno que era así para hacer derrapes. Pues... Pues estoy buscando un coche para derrapes. Porque a mí el Drift me encanta. Si, si. Pues creo que teníamos... No sé si se lo vendió ya, pero creo que Sergi tenía uno. Lo estaba vendiendo. ¿Puedo seguir esto o puedo mirar a ver si sigues viéndolo? Pues si... Si sigue a la venta me avisas. Si, si. Yo es que ya te digo. Ellos tienen bastantes coches ahí para... De venta y tal. Y creo que uno es de eso. De Drift. Pero no te puedo decir si está o no. Porque venden, compran, venden, compran. Ya, no. Por eso digo, sí. Si te enteras me lo dices. Tampoco me agraba. Sí, sí, sí. Chau... Veo.